Mira, yo tuve un pésimo padre, una pésima niñez. Llegué a los 40, pensé que nunca iba a tener un hijo. Diablos, nunca quise uno. ¿Qué diablo sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida. Mira, no tienes que... No, escúchame, lo sé. Cometí muchos errores, niño. Muchos. Y, bueno, no soy perfecto. No, no soy perfecto.